Infórmate aquí con Dexter Santiago. Feligreses de la iglesia el buen pastor, donde era diácono el esposo de la señora de Isimiguelina Ayaport Concepción, montaron una cadena de oración pidiendo justicia por su asesinato, cometido hoy por un hombre a bordo de una motocicleta, que era perseguido tras cometer un atraco en esas inmediaciones. El grupo, que oraba y entonaba cánticos cristianos, se colocó en el parqueo del Banco VHD, frente al lugar donde fue ultimada Ayaport Concepción, en la calle Francisco Prats Ramírez, en el sector Evaristo Morales, cuando llevaba a dos niños al colegio Serafín de Asís. Era una señora seria, muy trabajadora, de la iglesia, que se entregaba a su trabajo y hacía labores sociales. Era una señora muy de la iglesia expresó Luis Vásquez, quien ofrece transporte escolar como lo hacía desde hace seis años Ayaport Concepción. Vásquez lamentó el crimen y dijo que debe aplicarse justicia, al tiempo que pidió al director de la Policía Nacional aumentar el patrullaje en la zona. Explicó que la víctima tenía unos seis años en esa actividad y que a los seis meses de comenzar a ofrecer el transporte escolar, le robaron la guagua dentro de su marquesina. Dijo que cuando se enteró de su muerte, pensó que habían sido las mismas personas que le robaron el vehículo que la habían matado, pero dijeron que fue hombre que había cometido un atraco frente al Banco Proamérica. Consternación. El crimen ocurrió a eso de las 7, 15 de la mañana, y a pocos minutos ya familiares y allegados estaban en el lugar, donde por más de tres horas llegaban personas a solidarizarse con la familia y acompañar al diácono Leandro Acosta, esposo de la víctima. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.